¡Vamos a empezar! Vamos a empezar, damas y caballeros, un tema de estreno para la banda Zampachitos de Odimihuacán, Cumbia Blow y Simple Simpe y sencillamente siguen siendo tú. ¡Escúchale, mami! ¡Aquí empezamos! ¡Ya empezamos, Zampachitos! ¡Escúchale! ¡Y sé! ¡Ya empezamos! ¡Buenas noches! ¡Vamos a bailar! Llegó la organización pesejada La Plaga Oriana Maldito Teogo, Chaparro, Samuel Lavalle Quique, Esme, Marta, La Reina Malamarro, Jonah, Gaby, DJ, Carlitos Pepe, Acapulco, Benny, Maya ¡El Jonas a Nueva York! ¡Siempre! 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 imposing! Conchino, que lindo de la noche. También es ayer el sabor del pano. Proxima de 82. Chicos, así concilia. Compete, Giovanni, San Miguel. La hermosa, violeta, las chicas, sensación. Allí nos llama la nena, su pequeño. Maquinita, San Cielo. Llanos vanilosos, misteriosos. Allí nos llamó a la niña sin amor. ¡Siempre! 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 Chino, su amor, Karina, San Jerónimo. Palmoloya, siempre la sombra. De corazón. La mano es sin hombre. ¡Ya llegaron! Venía la hermosa, presida, San Andresito, el guapo. ¡Siempre la sombra! ¡Escúchale! El Mario, Mario, Junior, mire el Mayrin. Como los buras, allá en la maldita, muy maldita. Muy maldita, libertad, muñeco, 97. El famoso Malacopa. ¡Y ya! La hermosa, Garrida, bailoneras de coraza. Pauso, amor. Leo. El bomboso, amor. Chucho. Su pequeño, Mateo, la bella, que era el amor. ¡Siempre! 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 Publicidad es el Gasper Mercado Morelos. ¡Vamos los chocos jugosos! ¡Ah, cabrón! ¡Chocos ardillas! ¡Con la voz de huevos! ¡Y ya! ¡Del cielo cayó un granizo que la tierra se deshizo! ¡Míticos porque Dios así los quiso! ¡Despechiporio y soconera! ¡Ajelito, la hermosa Yuyuy! ¡Hasta San Pablito, Xochisalza! ¡Siempre! ¡Y ya! ¡Siempre! 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 ¡El Pablo Barrio La Chipotla! ¡Llegó a la República Sonidera! ¡Tepe! ¡Escúchale! ¡El famoso Chapulín! ¡Sus mil amores! ¡Coliendo a la maldita unidad 99! ¡Barrio Granalco! ¡Siempre la sombra! ¡De corazón! ¡Para los guerreros! ¡Soluca, los hitos! ¡Ya llegaron las hermanas Sandra y Cacarito, la amore! ¡Y ya! ¡Feluches de guerra! ¡Baby, baby, baby! ¡Cibernético! ¡Sayuna 45! ¡Sabroso! ¡Y ya! ¡Para la banda! ¡Va la banda de Anteño! ¡Sabroso! ¡La banda de Anteño! ¡La banda de Voladero! ¡La noche parable! ¡Pura Chipi Manía! ¡Chipi Nero 1 y 2! ¡El Quilena es 1 y 4! ¡Garabarito, Riqui, Ponchino, Demian! ¡Banda, Mari, Ebe, Pau, Pau, Chica, Ferrari! ¡Puño, Oquitos, Pelón, El Eri! ¡El Chucky, El Eno! ¡Sus tres grandes amores! ¡La reina de Saberla, Pequeña, Nicole, el Pequeño, Matías! ¡Mambián, Activos, Monquiquis! ¡Abuelos, Chamacos de la Isla, Chaparro! ¡Samarra, Vale, todos los validos viejos! ¡Allí siempre contigo la Saber, Cé! ¡Y Cé! ¡El Yagis! ¡Bantilla, Sala, Metálica! ¡Allá en la Popular! ¡El Calles! ¡Quimorros! ¡Papalopla! ¡Allá en Rosela! ¡El pinche Mauro! ¡Toma la banda, la Chiporra, la banda! ¡No, Siganse! ¡La noche parable, Chipi Manía! ¡El Sone, aquí de Chipi Day! ¡A la banda que tuvo, que no tuvo estudios! ¡De Murreros, El Loso, El Goyser! ¡Cachorros, Ángulos! ¡Gesna, Chaparro, Bicho, Darío, Matapatos, Perro! ¡El Quero, Menúco, Chongorrol! ¡Toma la banda sin nombre! ¡Siempre! 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 ¡Voy presente toda la Paralela del Sabor! ¡El Pérez, Majo, Dani, Ari! ¡Guardilla, Su Amor, La Pau, Gonejo, René! ¡El Ñoño, toda la banda, San Miguel! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre, siempre! ¡Y siempre! ¡Para los compadres del Sabor Alex, David! ¡Pique, Beto, toda la banda! ¡De los de Chiquel! ¡Para el Jorge hoy! ¡Y siempre contigo la sombra de corazón! ¡Llegaron los famosos gérmenes! ¡El Chilas, el Osito, mi compadre! ¡Saborno! ¡Con la voz de huevos! ¡Toda la pamiña, Mati, Tomate, Congo! ¡Sochis, la pequeña, Camila! ¡Siempre contigo la sombra de corazón! ¡Y siempre! ¡Llegaron los chamagos de la isla! ¡Vamos a decirnos su amor! ¡La hermosa Ale! ¡Llegaron los chamagos de la isla! ¡Opa, hermano, buen saludo! ¡El Chibio y su esposa, Puma! ¡Su pequeña, Pumita, todos los solitarios! ¡Corazón de Cumbia!